La Matazón 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 Blindó al país Contra la represión Porque el país La represión Termina actuando Es contra el país Entonces La Constitución Bolivariana Blindó A Venezuela Y a los venezolanos En la defensa De sus derechos humanos Y por eso Y por eso se atreven A llegarle de cerca A un guardia nacional Donde está un pelotón De la guardia Los orinan Los escupen Los insultan Y los guardias ahí Yo quiero que me digan En qué país La vitrina del capitalismo Estados Unidos ¿Qué le pasa A un ciudadano norteamericano Que le dé un empujón A un policía Va preso Pero automáticamente A cuatro senadores Norteamericanos Los calcularon En la puerta De la Casa Blanca Por una manifestación Pasiva Y los vieron Para eso los cuatro Es de algo interesante Ellos hablan De que nosotros Reprimimos Yo hablo nosotros Porque es un funcionario De la policía Y nosotros Lo que hacemos Es restablecer el orden Proteger la constitución Y proteger los derechos De los demás Los únicos Que han violado Derechos humanos Son estos guardias Como tú lo acabas Decí muy claramente Han violado Primero que esto Está en la constitución Y está en la ley especial Del financiamiento Delincuencia El financiamiento Del terrorismo Tan noble ha sido Este Este estado represor Que hasta ahora No tenemos ninguno De esas personas Que ha sido privada De libertad Por eso Por terrorismo Y han hecho Actos terroristas Que están contemplados En nuestra legislación Igualmente Han violado El libre tránsito La educación La alimentación Nada más Con esos terres Que te estoy nombrando Y la salud El cuarto Han nombrado Los derechos Más consagrados De nuestra propia constitución Entonces Ellos hablan De que somos violadores Te explico algo Los cuerpos Según el estado Se convierten En violadores De los derechos humanos Cuando no actúan Aquí hay dos maneras De violar los derechos humanos Cuando O por acción ¿Cómo que quiero decir esto? Para explicar ¿Omisión? O acción Acción excesiva Entonces El cuerpo de seguridad Violó Se excedió Y violó derechos humanos O omisión Cuando no hacemos nada Y permitimos que quemen Toda una ciudad Y nos hacemos Como muchos cuerpos de seguridad Policidades municipales Especialmente Se prestaron con su alcalde Hay unos alcaldes presos por eso Y un policía Un director de policía De San Diego También se ha privado por eso Por no haber cumplido con su deber Por su deber Así es Es que es inaceptable Que una autoridad Se haga el loco Como está haciendo el muchacho El de Chacao Exactamente Un día dice una cosa Un día dice otra Hay audio Donde queda claramente demostrado Que el tipo está con la guarimba Que la apoyan Habla incluso De Si se lo piden Él lo haría Que enfrentaría A la policía De Chacao Con la guardia nacional Se la herían a tiro Y hay algo Que lo ha dicho La ministra de la defensa Lo ha dicho El ministro O el director Y lo digo yo Como director De la policía Del estado portuguesa Y responsable De mantener El orden público El cuerpo de seguridad Estadal Igual que la guardia nacional Bolivariana A sus compañeros Y hermanos Este Tenemos el deber Como primero De proteger la constitución La carta a mano La constitución bolivariana Es nuestro primer objetivo Igualmente que el pueblo Pero parte de la protección Más importante Es la constitución Para darle esa protección Al pueblo Que están todos sus derechos Y lo otro Un gobierno Legítimamente Como es El gobierno revolucionario Que ha sido el gobierno Que ellos han tratado De probar más su democracia El más democrático Del mundo Porque Ya llevamos Dieciocho elecciones Dieciocho elecciones Donde ha salido Victoriosa la revolución Y también es algo importante Un gobierno que reconoce Porque los alcaldes De ellos Donde han ganado En su municipio Se les ha otorgado Por poco margen Por poco margen Pero puede ser por un voto Y el gobierno lo reconoce Lo reconoce Porque nosotros tenemos Un CME Moderno Justo y transparente Reconocion el mundo Además Uno de los mejores del mundo Uno de los mejores del mundo Que también Que también lo han puesto en duda En contra No a favor nunca de ellos Es importante reconocer Fíjate Cuando ganó el gobernador Actual gobernador Y principal guarimbero Capril Gobernador de Miranda Principal conspirador De este golpe de estado Principal conspirador De este golpe de estado Cuando ganó Ganó por un margen Pero muy pequeño Y el gobierno Nació mal A través de su CME Le dio el reconocimiento Como gobernador De una vez De una vez A nuestro presidente Espera Tiempo Tengo tiempo ¿Estamos listos? No hay que permitir Que vuelvan los de los motis No hay que permitir Que vuelvan los de los motis Tenemos la obligación De no dejarles mandar No hay que permitir No hay que permitir Que vuelvan los de los motis No hay que permitir Que vuelvan los de los motis No hay que permitir No hay que permitir No hay que permitir